Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Morán y hoy te voy a poner un ejercicio, te voy a enseñar, te voy a mostrar un ejercicio que es muy bueno para la fuerza en piernas. Es un ejercicio muy bueno de patada, para la patada crawl. Esto lo puedes hacer ya sea con este bosu o puedes utilizar una pelota de esas de una fitball, pero alguien tiene que sostener la fitball para que no se te mueva y ponerte en una superficie más o menos al nivel de la pelota. Por ejemplo, en este caso, pues la fitball no hay problema porque está fija, pero cuando tú utilizas la fitball, pues bueno, ahí sí hay problema porque se puede mover y alguien tiene que sostener. Entonces, bueno, vamos a ponernos en esta posición y patalear. Puedes patalear no más el mayor tiempo posible. Puedes empezar con 30 segundos, 40 segundos, 50 hasta llegar a un minuto, a ver cuánto aguantas. Es paulatinamente el aumento y te va a ayudar muchísimo a tener mucha fuerza aquí en piernas y para poder también tener fuerza a la hora de entrar a nadar. Ya sabes que estamos trabajando con la ingravidez del agua y este ejercicio es muy bueno. Nos vamos en la próxima. Un beso. Chao.